bueno señores buenos días buenas noches mis queridos amigos mis queridos suscriptores de rescate y pesca es un gusto compartir siempre con ustedes miren señores fíjense que nos venimos a la pesca vamos a la pesca ahorita estábamos ahí pues en un relax cuando vimos ahí que andaba se desató una mancha de pescado de jureles o atún no sé qué es y pues decidimos rodearla vamos a ir a ver si le pegamos ahí a la rodeada es grande vamos ahorita vamos a bajar lo que es la embarcación miren aquí está tiene que el carretón se lo ha arruinado la carreta de la lancha lo estamos bajando la lancha así con nueva técnica miren se le meten troncos para un lado se le mete éste se le mete aquel y ahí va de jalada la lancha cuesta más pero pero así le damos se los va de lado se los embrocó en broca en broca mo en broca mos dimos vuelta y es grande la mancha canta y señores vamos ojalá ojalá le logremos sacar algo bien que como cuesta así bajarla porque estas lanchas pesan un un montón señores un montón vamos a que lo que hacemos de vuelta meter el carretón y te retojé el trozo ahí estamos ahorita jalemos de vuelta ese de ayer hay que sacarlo porque le quedó mal es chula de mancha de jureles y atún mira ahí la traemos de rodita vamos a ver démosle démosle más no aquí metérselo ahhh lo quebró no aguantó un poquito pesa este adobe miren que bró un pedacito lo hizo señores démosle de vuelta démosle démosle ya ya ahí estamos jalemos démosle démosle ya démosle aquí aquí metérselo más para acá ay démosle no dale dale todo modo ya lo hizo pedazo que lo siga quebrando todo modo saca ese peluca no démosle más se lo metemos de vuelta voy a metérselo aquí recto ponérselo ahí ahí no más ahí no más démosle 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 creo que aquí lo vamos ya aquí empujémosla ya ya llévatelo se va el trozo se va el trozo vamos a echar la gasolina porque ni el gas habíamos echado chila 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 no no chila entonces ojalá mucha le pegamos a ese esa mancha que andaba ahí como no ¡Vamos! Este barco sí pesa, hay que mandar al carretón porque si no, ya vamos a estar en rabadilla, ¿ah? Pues sí. ¿Vamos a ir? Ok. ¡Vamos! ¡Sin miedo al éxito! aquí caen unas cosas como que resumen vamos para abajo levantalo, levantalo, esta seco despegue, despegue, despegue ve, ve, nos atrepo chala, chala esta bueno tope el morro pues, mi niño tope el morro y no la deje mear yo creo que hasta se juega la mancha tanto que los tardamos de bajar la lancha señores es que cuesta así, fíjense que les estaba aplicando ahí comenzando ahí que así solo sin el carretón, cuesta, cuesta no se mueve el puchilín 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 por aquí estaba mirando estaba cuoreles o quinoa o atunes cuoreles o zomba no se mueve el puchilín no se mueve el puchilín son puchilín ahí anda, venga va a tirar por la mochila puso, 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 mochila mira ahí anda, ahí se mira un movimiento, mira no se mueve el puchilín dale, dale aquí viene, aquí viene, ahí va cuidado papa, me vas a botar jala ahí, jala ahí no deje de ir esta espérate, no deje de ir esta jale, 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 jale ahí llega vieron donde están los plumeros mira toda esta embosicada adentro, mira, jala ahí mochila más mochila, más raíz miren señores, este una malla jurelera y atunera vamos aquí tranquilo hombre mira ahí viene toda la mancha para acá viene para acá dale, dale papa, dale viene para acá, ve buscando no hombre, matarela rey ahí churela si hombre mira vos miren miren chavos señores le pegamos al tenemos ahí miren donde brinca ahí donde se mira eso ahí anda el pescado miren casando y le hacemos la rodeada enrollamos amarramos amarramos aquí para que el pescado quede como encerrado y aquí ya no puede salir y tenemos que jalar todo esto para acá para ir atrapando al pescado así que allá anda mira en medio miren ahí se mira el movimiento yo creo que atún atún creo que es le pegamos al al kynix yo creo que va a ir al agua hombre no ir ahí en medio el atún anda cazando el pescadito más chiquito ahí anda comiendo y por eso se le tira las redes esta malla es solo dedicada para ese patún y jurel tenemos macarela la otra tenemos la otra malla que hacemos rodeado para aquí para quinoga solo para kynix y no va vamos a esta es una pelota una pelota es el trabobo de que lado? te vas a tirar? si voy a tirar esa de la pato al agua se lo soltó una pelota señores y ahí si donde se suelta la pelota no tiene que soltarse porque se queda sumido el corcho y ahí se salen los peces Jerónimo esta aquí la hijo de puya esta ha salido de la matata esta la había soltado miren se le pone miren se le pone todas estas pelotillas al tramayo esta pelotilla va amarrada aquí miren miren esta aquí va amarrada para que el tramayo quede flotadito no se suma aunque le pegue una cantidad de pescado el tramayo no se sume si no se le pone esa pelotita solo se anda con ese corchito se va a pique el tramayo ahí les voy explicando bien amigos vamos a ver esperate les vamos a mostrar les vamos a mostrar señores unas tomitas bajo el agua donde el pescado esta pegando ahí yo creo el pescado para comerlo el atuncito es rico el atuncito este bien reparadito queda bien delicioso señores bien rico rico ahorita vamos jalando ya la red no ha salido ni uno pero pero esperamos ahí la bolsita va la bolsita ajá devolver nada dele 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 que por ahí van a venir los yumbitas yumbitas miren señores esto aquí se disfruta se siente en la bolsita para tronar ahí el chica 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 le voy a llamar como le va a hacer mirenlo mira que si es rombo shhhh macarela anda ahí vos churela que churela que lujo que lujo con estas casi no te las vas a acabar si y fíjate que macarela la que anda cazando ajá con atún es que no te dije que esta mancha no era igual a la que andaba abajo esta mancha no salía toda me pica el chiquistrique dígale yumba yumba dígale 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 ahí ve la frasecita ahí espérale que no hagan bulla porque hay que tirarlos a hacer bulla y es que para toda el agua y yumba yumba ajá ajá dios el verano yumba yumba es que no me como uno no va a extrañar esto y yumba yumba perdido me tenían allá en una jungla pero ya regresé y y y y y y y y y